En el marco de esta reunión informativa vamos a tener acceso a toda la información que nos puedan brindar respecto al operativo de General Manuel Begrano relacionado con el COVID-19 en nuestro país. Vamos a dar comienzo de alguna manera a un curso universitario de capacitación en temas de defensa nacional. La realidad es que nosotros siempre pensamos que las cosas se iban a dar más o menos como se dieron. Pero siempre pensamos que el lugar más complicado iba a ser el AMBA porque el virus ingresó por Ezeiza, como no se alcanza a decir, le dice permanentemente el doctor Pedro Khan. Sabíamos que el virus se iba a propagar de forma más acelerada en aquellos lugares cuando hubiese mayor densidad operacional. Y esto es de alguna manera lo que estaba sucediendo. Que las provincias en general del NEA y del NOA y de la Patagonia iban a ser las menos afectadas y que en función de eso había que tratar de desarrollar.